Jorge Paucar, representante del Comité de Salud de la Parroquia de Uyumbicho, menciona acerca de la atención a los usuarios en el Centro de Salud del Sector. Mala atención que hay en el Centro de Salud. Le cabe recalcar que anteriormente nosotros teníamos buena atención con la anterior técnica administrativa. Por parte del distrito hubo cambios y con la técnica que tenemos ahorita estamos descoordinando en algunos casos, entre ellos es lo que es la atención al paciente. La problemática que tenemos del día en esta vez es lo que es la atención. Nosotros queremos solucionar esto de la buena forma. Mencionó también que se realizarán los respectivos acercamientos al Distrito de Salud Mejía Rubiñahui para que se dé una solución en el ámbito de atención. He estado en esta parte viendo a los doctores del Centro de Salud, conversando con ellos para tratar de esto que se acabe lo que está ahorita. Pero si no se logra esto realizar, estaré por el distrito también para que me ayuden con esta problemática. Gracias.